Muy bien, todas las actividades para Semana Santa. Ya también vamos a estar repasando la de las otras localidades, también cómo se van a diagramando todas las celebraciones, principalmente lo que tiene que ver con la próxima semana. Nosotros vamos a continuar con más información. Nos vamos a quedar en la localidad de Ricardone. Allí estuvimos dialogando con el presidente de Comuna sobre varios temas, entre ellos la situación económica que está atravesando la Comuna, con los pagos de sueldo que hasta el momento están siendo pagados al día, pero allí con los diferentes trabajos también que tienen para poder realizar en la localidad, diferentes proyectos también que tienen en agenda y además un tema fundamental que estuvimos desarrollando y hablando durante todos estos días que tiene que ver con los camiones, tratar de buscar una solución. Vamos a compartir la palabra del presidente de Comuna, Juan Carlos Doria. Tenemos dificultades, como todos los años, lo más doloroso a pesar de las cosas que pasan son las paritarias, que bueno, ya llegamos a un acuerdo con el 22% que se pagó en marzo, se va a pagar el 4% yo creo que ahora en mayo, después el 6% en junio y el 4% en julio y el 2% en agosto. Para nosotros es un cimbronazo, para las comunas que tienen muy pocos recursos se te dificulta porque vos no tenés solo el aumento de las paritarias casi en el 48%, vos tenés el costo del combustible, el costo de los repuestos. Bueno, es problemático el tema, es dificultoso. Pero bueno, lamentablemente entendemos también que la parte salarial acorde a la inflación que hay que es devastadora, porque esto es una cosa que te devasta Meame, bueno, se entiende que tenés que hacer todo el esfuerzo. Ahora yo me pregunto en este caso, ¿a quién le podés llegar a pedir más? Porque estamos todos en una situación compleja hoy, tanto la parte empresarial como la parte a veces de los sueldos. ¿A quién le sacás más impuestos de esta manera? A veces estas cosas, nosotros que tenemos que lidiar con todas estas cosas y tenemos que dar soluciones en el día a día, es complejo, porque el gasto operativo que hoy se tiene, tanto para el riego, para el corte de pasto, para la recolección de basura, es impresionante, Mario, es impresionante el gasto que hoy tiene una comuna operativamente, con guardia urbana, tránsito, bueno, hay un gasto de hora extra, es impresionante. Bueno, realmente es un problema serio, porque todo eso nosotros no se lo vamos a volcar al vecino, porque por ahí es medio cruel tener que sufrir todos estos aumentos, toda esta devaluación que es impresionante, que no sé cuándo van a tomar esta medida de pagar, porque cosas que se te escapan de la mano y no, por ejemplo, una goma de una retro vale 300 mil pesos, una goma de un camión 100 mil pesos, es una cosa que decir, y un sueldo está 100 mil pesos, ¿entendés? Una cubierta... No, bueno, se desmadró de una manera que, bueno, espero que, no sé el Estado a nivel nacional, o quién va a ser la economía de esto, vos ves que cada día es peor, vos movés 4 o 5 vehículos hoy y tenés 2, yo tengo 3 volcadores, 3 regadores, 2 retro, una motoneobladora media cachusa, pero bueno, están dando, estamos cumpliendo los caminos rurales, porque es algo que lo tenés que hacer, porque el productor hoy es sagrado, hay que cuidarlo, porque, bueno, es la producción del país, ¿me entendés? Y bueno, es muy difícil, pero bueno, más allá de todo esto, vos tenés que salir a buscar recursos de otro lado para poder cumplir, porque a veces lo que pagan, de taso, lo que se paga, no sirve, ¿me entendés? Entonces, bueno, pero de igual manera, este paso difícil que hoy estamos dando todos, porque lo estamos sufriendo todos, vamos adelante, ¿me entendés? Entonces, tenemos soldo al día, sufriendo, pero tenemos los soldos al día, proveedores al día, bueno, es lo que te da, que eso los deberes de años para atrás, de una manera acorde, que no fue tan optimista, porque te obliga acá a no ser optimista, porque si no volás, 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 y te enterrás de cabeza, esto es así clarito, yo siempre usé una parte del pesimismo 50 y 50, porque bueno, es lo que te ayuda a desconfiar y cuidarte de no hacer alguna pavada, porque realmente quedás en Pampa y la vea, porque estás administrando una comuna, un bien público que es de todo, Mario Maldés. Entonces, es muy difícil hoy coordinar todo lo que es la parte de sueldo y todo lo que es la parte de obras públicas, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, te quería preguntar, lo último, el tema de camiones, cómo viene la situación, recordábamos antes que siempre se colapsaba para esta época, el movimiento, si bien ahora está un poco raleado con el tema del combustible, que no consiguen, pero cómo está el movimiento, ¿no? Bueno, vos sabés que cosechas récord, ahí vos sabés que, bueno, esto lo dicen todos, bueno, vos sabés que Ricardones sufre, la cantidad de tránsito que tenemos es impresionante, el gasto es mayor, a veces mayor, el riesgo de la banquina, el corte de pasto, los pozos, el camión que para al costado, a veces vos te des de ese consuelo que bienvenido sea, porque hay un país que produce, hay un pueblo que funciona, pero bueno, a veces todo ese gasto que a veces por ahí no se entiende, porque hay un gasto mayor que hay que hacer, el esfuerzo mayor que estamos sobre esta ruta, bueno, cada vez más el tráfico, el flujo que tenemos, ¿no? Y bueno, a veces eso, ese gasto que a veces no se entiende, hoy estamos teniendo una nueva charla con el intendente con el gobierno de San Lorenzo, así que bueno, a lo mejor tenemos una ayuda solidaria, que me dé una partecita chiquitita, un gesto solidario, para hacerle frente a todo ese gasto operativo que yo tengo de adicional, de hora esta, porque también la gente de tránsito, la guardia urbana, están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno, con mucho compromiso hacia el pueblo, Mario, hay que estar arriba de la ruta, te tiene que pasar un camión a la par, es permanente. la atención que uno tiene que tener con el peatón, recién veíamos bueno, vos viste lo que la comuna por ahí no podés cruzar, así que bueno la escuela, tenemos 1.800 chicos en la escuela 220 y el jardincito de 15, es un problema serio, a las 7 de la mañana hay que estar ahí, a las 12 del mediodía hay que estar ahí, a las 5 de la tarde hay que estar ahí entonces tenés que tener un cuidado pero impresionante son vidas Juan, no es un bien bueno, son vidas, ahora se está hablando para el lunes que viene un paro general de camión, así que bueno, yo creo que vamos a través de ese paro que van a ser los productores, yo creo que vamos a hacer algo en forma conjunta para que se vea a nivel provincial lo que sufre el pueblo Ricardone ante tanta cantidad de tránsito y tener muy poca respuesta en ayuda no sé si la agencia de seguridad vial, quién se va a hacer cargo pero bueno, no podemos tener una ruta tan desprotegida y que la comuna se tenga que hacer cargo de todo porque bueno, realmente es muchísimo lo que la comuna viene aportando para que no suceda un accidente la comuna tiene hoy si hay un accidente tiene el bombero, centro de salud tránsito, guardia urbana todo a disposición con un flujo de camiones que es algo impresionante bueno, así que hay buena respuesta yo creo que esto va a salir algo solidario de dar un pequeño apoyo a la comuna Ricardone y que es algo vilano tengoancies que puis valer que品 es un victim hacked es un bloqueo que se va a salir si voy a salir que se vaya permanente geschrieben que leunto y